La historia comienza con Sanxi, quien debido a que no estaba atenta a su clase, su profesor le dijo que trajera a sus padres mañana, por lo que ella le escribe a su hermano mayor con la intención de pedirle ayuda, pero este responde de manera cortante. Al llegar a casa se entera que su hermano ha vuelto, y al buscarlo se lleva la sorpresa de ver a un chico apuesto. Sanxi pensó que su hermano se había hecho cirugía plástica, hasta que el verdadero apareció. Él es Sanjan, quien le presenta a su mejor amigo Yashu. Ella le pide ayuda a Sanjan, pero al negarse Sanxi hace que su madre lo regañe, y le pide a Yashu que se haga pasar como a su hermano para que hable con su profesor. Al principio Yashu se negó, pero al final aceptó. Sin embargo, no aparecía en la escuela, por lo que Sanxi pensó que no vendría. Aunque momentos después, este aparece y consigue hablar con su profesor. Cuando se despidieron, ella no podía dejar de verlo, ya que su amabilidad hizo que empezara a interesarse por él. Tres años después, Sanxi escucha que su hermano necesita el auto de su padre para hacer la mudanza hacia el dormitorio de la universidad, por lo que se ofreció ayudarlo, pues tenía la esperanza de ver a Yashu. Al llegar a la universidad, encuentra el auto y ve un peluche. Es en ese momento en que aparece Yashu, quien apenas la reconoce y le dice que puede llevarse el peluche. Ya en el dormitorio, ella conoce a los demás amigos de su hermano. Y al ver que Yashu se marchó, ella también lo hizo, dejando por error su ensayo. Sanxi se da cuenta de eso y le pide de favor a Yashu que termine su ensayo. Sin embargo, este le propone que mejor se reúnan mañana temprano para que ella misma lo complete. Al llegar la hora de encontrarse, esta cree que Yashu llegará tarde como lo hizo en el pasado. Pero justo ahí, este aparece explicando que se demoró porque fue a comprarle leche. Después de terminar el ensayo, Yashu la lleva a la escuela y le da otro hecho por él, pues había leído el suyo. Esto la hizo tan feliz que lo guardó junto con la botella de la leche, ya que tuvo que botar su contenido porque es alérgica. Sus padres no estaban en casa, por lo que San Yan debía cuidarla. Este quiere llevarla a comer, pero este no tiene ganas de salir. Claro que esto cambia al escuchar que llevaría a un amigo. Al principio se decepcionó al ver a su otro amigo, Qianfei, pero volvió a sonreír al ver a Yashu. De pronto, este último se da cuenta que el vestido de Sanxi está manchado, así que se pone detrás de ella para que no la vean y le pide que la espere en el baño. Él llama a San Yan y juntos compran paquetes de toallas sanitarias, además de una falda similar a la que llevaba. Mientras eso pasaba, Sanxi recién nota que se manchó, sintiéndose avergonzada al saber que Yashu lo vio. En ese momento, una chica le trae todas las cosas que los chicos compraron, y luego de que se cambiara, San Yan la lleva a comer, en donde Yashu trata de hacerla sentir cómoda dándole agua tibia y ayudándola en un juego de maquinitas, consiguiendo ganar un peluche, el cual se lo obsequió. Sanxi tiene una amiga llamada Sen Ru, quien la lleva a una cafetería, en donde justo Yashu trabaja. Por lo que ella no dejaba de observarlo, y cuando fue a hacer su pedido, este le dice que se dio cuenta de eso. Pero ella al negarlo, Yashu solo se ríe y le invita a los postres. Ahí llega a Sen Chu, un amigo que está enamorado de nuestra protagonista, y quería llevarse a las chicas a divertirse, por lo que Yashu le avisa a Sanxi que no debe llegar tarde a casa. Ella se da cuenta que debe estar trabajando porque necesita dinero, así que antes de irse deja el pago de los postres. Resulta que era el cumpleaños de Sen Chu, quien solo quería estar cerca de Sanxi, pero al ver que esta solo se iba de la fiesta, la detiene para confesarle que le gusta, y tras ser rechazado empieza a llorar, y sale corriendo al ver a Yashu. Él le dice que debió ser un poco más amable con su amigo, y no rechazarlo tan fríamente. Además, le devuelve el dinero que él le dejó. La escena cambia y Sanxi se encuentra en una competencia de salto alto, en donde también estaba su hermano Yashu, quien le puso un gorro para protegerla del sol. Era el turno de Sanxi para saltar, y como solo estaba ahí por obligación del profesor, termina lastimándose el tobillo, por lo que Yashu la lleva cargando en la enfermería para curar su herida, lo cual no era suficiente, así que Sanjan iba a llevarla al hospital. Ahí Sanxi vio que Yashu no solo era amable con ella, sino también con los demás, llegando a la conclusión de que no era especial. En la escuela, su hermano le avisa que Yashu la recogerá, pero justo Zenru le pide que la acompañe a ir de compras, lo cual acepta ya que hace días que ella no le hablaba, aunque no esperaba que la llevara a un callejón, en donde aparecen unas chicas que acosaban a Zenru, y le quitan su dinero a Sanxi, avisando que mañana debían traer más. Ella no puede creer lo que le hizo su amiga, a lo que Zenru solo se disculpa pues no tenía dinero suficiente para dárselo a las chicas. En ese momento llega Yashu, quien estuvo buscándola por todos lados, y al verla llorar solo la abraza y pregunta si la acosaron, ya que tiene una herida en la mano, pero ella responde que no, solo le quitaron su dinero. Como su tobillo aún no estaba bien, este la lleva en una bicicleta, y al llegar a casa le da dinero diciendo que debe contarle a sus padres lo que pasó. Sanxi estaba feliz al recordar todo lo que Yashu había hecho por ella, dándose cuenta que estaba enamorada, así que lo anoten en un papelito para luego darle forma de estrellita y guardarlo en la botella de leche. Al día siguiente, su hermano y sus amigos aparecen en su escuela para ir al lugar donde la acosaron, y al encontrarla, Sanjian les deja en claro que no deben meterse con su hermana. Al final, Sanjian recuperó el dinero de su hermana y Sanru fue sacada de la escuela por sus padres, pero antes le dejó una nota disculpándose. Por otra parte, los padres de nuestra protagonista ven que las calificaciones de física de su hija no eran buenas, por eso contratan a Sanjian para que le enseñe. Aunque al verlo solo pelear, decide entrar a Yashu, lo cual la toma por sorpresa y aprovecha para tomarle una foto, hasta que es descubierta, así que se inventa una mentira y sale corriendo. Las clases empiezan y para que ella tuviera más interés por la física, Yashu la lleva a un museo de ciencia. Ya estando ahí, Sanjian le dice que si tuviera novia no sería tan amable con ella, a lo que este promete que cuando tenga una será la primera en conocerla, haciéndola sentir más tranquila. En casa, se da cuenta que olvidó su cuaderno de dibujos, y al enterarse que Yashu lo tenía, se sentía preocupada, ya que en su cuaderno había puros dibujos de él, y en el momento en que lo recuperó, decidió inventar que estaba enamorada de un chico que conoció por internet, para que así Yashu no sospechara de sus dibujos. Durante su clase, él pregunta por su novio, y al enterarse que era alguien mayor, le dice que no puede tener novio hasta que termine la escuela, y que lo mejor era dejar de verlo, lo cual ella acepta. Los días pasaron y Sanjian mejora en sus notas, por lo que Yashu ya no le dio más clases. En Año Nuevo, Sanxi aprovecha para poner un sobre rojo en el abrigo de Yashu, quien viaja a Jije al recibir una llamada del asilo de ancianos, avisando que su padre había empeorado. Aunque antes, encuentra y lee el sobre que le dio Sanxi, en donde le deseaba un feliz Año Nuevo. Como Sanxi continuaba mejorando con sus calificaciones, Yashu le enviaba regalos, por lo que ella esperaba la graduación de la universidad, para poder verlo y darle un regalo también. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de hacerlo, sintiéndose triste al pensar que ya no volvería a verlo, a lo que este menciona que iría a visitarla cuando tuviera tiempo, aprovechando ese momento para tomarse una foto juntos. En la fiesta de despedida, Sanjian se emborracha tanto que Yashu lo lleva a casa, y la madre de este le insiste en que se quede a dormir. Él se sentía preocupado por la situación de su padre, y Sanxi al notarlo, quiso saber qué le pasaba. Fue entonces cuando Yashu le confiesa que tiene muchas deudas. Al oír eso, ella menciona que cuando crezca lo ayudará a pagar, pero él le dice que no es necesario, y antes de que amaneciera, se va a dar regreso a Jije. El tiempo pasaba y Sanxi se esforzaba mucho en sus estudios, pues quería ingresar a la misma universidad a la que Yashu había ido. Todo marchaba bien hasta que una noche escuchó que este ya tenía novia, cosa que la puso triste, y para saber si era cierto, viaja hasta Jije con la mentira de que su novio de internet la citó ahí. Su esperanza de que fuera mentira, terminaron al verlo llegar con una chica llamada Siyun, y solo pudo decir que su cita la rechazó por ser muy joven, a lo que Yashu la consuela diciendo que cuando creciera conocería a alguien mejor. Sin embargo, Sanxi no podía evitar llorar al saber que había perdido a su primer amor. Ya cuando se calma, le da el obsequio que no pudo darle, al igual que el peluche que este ganó en el juego de las maquinitas, y después de despedirse, vuelve de regreso, llorando en los brazos de su hermano. Muy decidido a olvidarse de Yashu, pone en una caja todas las cosas que lo recordaban, y luego de dos años, vemos que logró ingresar a la universidad de Jije, e incluso tenía tres amigas, Ningwei, Roland y Yuxin. Era el cumpleaños de Ningwei, y junto con otros chicos fueron a un karaoke. Uno de ellos es Yang Min, quien se enamoró a primera vista de Sanxi, la cual sale a tomar aire, llevándose por error la sudadera de otra persona, y cuando quiso recoger algo que se le cayó, vio a Yashu, quien ve una caja de cigarrillos. Sanxi nida que sea suyo, pero este no le cree y se lo confisca, preguntando por qué nunca respondió sus mensajes, ni lo visitó, a lo que esta se excusa con que estaba muy ocupada. Yashu quería llevarla a casa, cosa que ella no quería, porque ya era una adulta, y no le gustaba que él siguiera viéndola como una niña, aunque al final terminó sucediendo. Al llevarla de regreso, le dice que cuando tenga tiempo, lo busque para ir a comer, y Sanxi al escuchar que este estaba preocupado por ella, se siente mal por haberlo ignorado durante tanto tiempo, así que decide invitarlo a cenar. En cuanto a Yashu, él es programador de videojuegos, y durante el trabajo, estaba teniendo un fuerte dolor de estómago, lo cual empeoró tanto, que tuvo que cancelar su cena con Sanxi. Sin embargo, ella estaba muy preocupada, y fue a buscarlo para llevarlo al hospital. Al tratar de pedir un taxi, ambos chocan, y él termina dándole un beso en la frente, haciendo que ambos se pongan algo nerviosos, y de inmediato se va al hospital, en donde lo operan, porque tenía apendicitis. Sanxi decide quedarse a cuidarlo, tras enterarse que no tiene familia, y mientras le limpiaba la cara, no podía dejar de verlo, por lo que cuando éste abrió los ojos, se fue de inmediato. A la hora de dormir, ella revisa los mensajes de sus amigas, ya que habían quedado de ir al cine con Yanmin, quien le mandó un audio, diciendo que la estaba esperando. Esto lo escucha Yashu, sintiendo curiosidad por saber quién era, a lo que éste responde, que no debe entrometerse en la vida de los jóvenes, porque no lo entendería. A la mañana siguiente, Yashu le pide que pase por su casa, para que le traiga ropa y su laptop, para continuar con su trabajo, y mientras lo hacía, se pone nerviosa al encontrar su ropa interior. En el hospital, un paciente cree que nuestros protagonistas son pareja, por ello no dejaba de decir que debían casarse, y aunque Sanxi le aclaraba que no era cierto, era en vano, pues el señor tenía problemas para escuchar, así que se rindió y le siguió el juego, ya que Yashu lo había hecho primero. Claro que no estaba feliz con que lo hiciera, porque bromear con eso significaba que siempre la trataría como su hermana pequeña. Como Yashu ya había sido dado de alta, estaba pensando por qué Sanxi estaba molesta con la broma del hospital, a lo que Si Yun le aconseja que remedie la situación con una invitación para cenar. A su vez, Sanxi se encontraba en el cine con Yanmin, para compensarle por no haber ido esa vez. Y mientras caminaban por el centro comercial, ella ve una maquinita con el mismo peluche que Yashu le había regalado, así que intenta ganarlo. Yanmin nota eso, y también intenta ganar uno para ella. Pero al ver que Sanxi ganó el suyo, ya no pudo darle el que ganó. Para celebrar el año nuevo, Sanxi estaba en su dormitorio, pues no tenía ganas de salir, hasta que Yashu la llama para invitarla a cenar. Él se disculpa por lo de la broma del hospital, a lo que Sanxi responde que eso ya pasó. Cuando todo parecía ir bien, aparece una chica, quien al ver a Yashu le avienta un vaso con agua. Pero de inmediato, Sanxi le hace lo mismo a ella. Por suerte, sacan a la chica del restaurante, y Sanxi seca el rostro de Yashu, queriendo saber quién era esa chica, ya que se la había cruzado el día que fue a su casa. Este revela que es la creedora de su padre, a lo que esta menciona que no debe dejarse intimidar, pues no tiene la culpa de nada, haciendo que este se sienta muy conmovido. De pronto empieza a nevar, así que ambos piden un deseo. Sanxi desea que las cosas malas se alejen de Yashu, esperando poder estar a su lado, mientras que este desea que siempre sean felices y saludables. De regreso a casa, es esperado por la chica del restaurante. Ella es Yan Yin, que desde hace años que lo acosa. Yashu le pide que deje de contactarla, porque ya pagó la cantidad decidida por el tribunal, a lo que esta responde que no es suficiente, pues su padre mató al suyo. Además, su madre prometió que la cuidaría. Yashu solo la ignora, aunque no quita que se sienta mal. Y es que después de ese accidente, su madre enfermó y murió. Lo único que lo hace sentir mejor, son las palabras que Sanxi le dijo. Y momentos después, le llega un mensaje de esta, deseándole un feliz año nuevo. A lo que él responde lo mismo. Justo su amigo, Qian Fei, lo llama avisándole que se casará. Y pregunta si hay alguien por el que tuviera interés. Fue entonces, cuando le vinieron imágenes de Sanxi. Así que de inmediato colgó. En su trabajo, Yan Yin estaba haciendo un escándalo para entrar. Por lo que éste, al ver que Sanxi venía, se la lleva para que no se cruzara con Yan Yin. Y le dijo que no quería que viniera a su trabajo, ni a su casa sin avisar. Al escuchar eso, ella le entrega una cámara de seguridad, para que vigilara su casa. Y de inmediato se va, sintiéndose mal por sus palabras. Sin embargo, éste le dijo eso, porque tiene miedo de que Yan Yin le haga algo. Días después, Sanxi y sus amigas salen a beber con Yan Yin. Ella se emborracha tanto, que al irse, es acompañada por éste. Quien trata de sujetarla. Siendo visto por Yashu, que de inmediato lo hace a un lado, para llevársela. En el camino, ella se sintió tan mal, que vomitó sobre él. Así que Yashu se ofrece a llevarla en su espalda. Aunque Sanxi se negaba, por el siguiente motivo. Al final, éste logra llevarla en su espalda. Y Sanxi confiesa, que tiene un secreto. Hay alguien que le gusta, pero no ser correspondida por esa persona, la pone triste. Yashu pregunta cómo es. A lo que éste describe, que es alguien amable con ella, pero también lo es con los demás. A Yashu le dolía verla sufrir. Y se decía, que si fuera el chico que le gustara, la trataría muy bien. Al otro día, Sanxi se siente avergonzada, al recordar que vomitó sobre el chico que le gusta. Y no quería que éste la llevara al aeropuerto. Cuando Yashu estaba llevando su equipaje, apareció Yan Yin, para confesarle a Sanxi que le gusta. Y al ser rechazado amablemente, quedan como amigos. Antes de irse, Yan Yin se despide dándole un desayuno. Desayuno que Yashu le quita para comérselo. Y le da fruta en su lugar. Durante el camino, Yashu se veía molesto. Y le preguntó si Yan Yin era el chico que le gustaba. Pero que ella responde que no. Éste deseaba saber cómo era el chico que le gusta. Y al escuchar su descripción, dijo que seguro era un idiota. Cosa que Sanxi niega. Pidiendo que deje de ser entrometido. Ahora es ella quien pregunta por qué no tiene novia. Llevándose la sorpresa de oír que Yashu quiere que le presente a una amiga. Pues no tiene problema con que sea menor. Luego de unas horas de viaje, Sanxi llega a casa. Enterándose que San Yan tiene una chica detrás de él. Así que le escribe a Yashu contando que su hermano tiene una novia que es menor. Y pregunta si eso estaba bien. Él respondió que sí. Y se cuestiona si la pregunta realmente era sobre San Yan. Aunque no creía que podía significar algo más. Pues piensa que Sanxi solo la ve como un hermano mayor. Un día se encuentra con Qian Fei. Y le cuenta que la chica que le gusta está enamorada de otro. El cual es un chico amable y coqueto con todos. Y también un poco desvergonzado. A lo que Qian Fei responde lo siguiente. Qian Fei le dice que lo más seguro es que sea él. Cosa que Yashu no puede creer. Pero al existir esa posibilidad. Aprovecha la boda de su amigo. Para hacerle preguntas a Sanxi sobre el chico que le gusta. Y tras oír sus respuestas. Confirma que su amigo tenía razón. Horas más tarde Sanxi quería irse. Por lo que éste se ofrece a llevarla a casa. Además de avisarle que regresarían juntos a Yi He. Pues los vuelos eran a la misma hora. Antes de despedirse. Le da un obsequio por año nuevo. Era una pulsera con su nombre. Y al buscar su significado. Sanxi descubre que representa amor. Por otro lado. Vemos que Yashu mintió con que su vuelo. Era la misma hora que la de Sanxi. Por eso tuvo que esperar horas. Para conseguir un boleto. Al ir a recogerla. Se decepcionó. Al notar que ella no llevaba puesta. La pulsera que le dio. Y al llegar al aeropuerto. Yashu se topa con un compañero de la secundaria. Quien pensaba que era novio de Yanjin. Sanxi pregunta quién es Yanjin. A lo que éste responde. Que es la chica del restaurante. Pero que nunca fue su novia. Haciéndole recordar la promesa que le hizo. Al escuchar eso. Sanxi menciona a la chica. Que estaba con él hace años. Haciendo que Yashu sonría. Pues no podía creer. Que ella pensara. Que Si Jung era su novia. Y en la universidad. Sanxi le cuenta a Ning Wei. Que Yashu ha estado actuando raro. Como si tuviera sentimientos por ella. Pero quizás. Solo está mal interpretando todo. Pues no es posible. Que alguien que la vio crecer. Pueda amarla. Ning Wei le dice. Que ambos son adultos. Y que la diferencia de edad. No es importante. Que deje de preocuparse. Y que mejor comience a actuar. Asimismo. Yashu está feliz. De que sea la persona. Que le gusta a Sanxi. Y estaba decidido. A cortejarla. Porque seguro. Ella debe sentir. Que no podría llegar a gustarle. Lo primero que hace. Es llamarla. Para invitarla a cenar. Cosa que ella acepta. Ya que accedió. Seguir el consejo de Ning Wei. Llega el día de la cena. Y Yashu le dice. Que se ve bonita. Y que la llevará a conocer a alguien. Lo cual le hace creer. Que le presentará a su novia. Sorprendiéndose. Al ver a Si Jun. Sin a pedido de Yashu. Le cuenta a Sanxi. Que está casada. Y que desde que trabaja con él. Nunca le ha visto una novia. De pronto. Llegan otros compañeros. A quienes Yashu presenta a Sanxi. Como su amiga. Lo cual la sorprende. Ya que siempre la presentaba. Como su hermana. Luego de eso. Se van al cine. Pero antes. Este le compra una bebida. La cual llevaba leche. Por error. Al darse cuenta de eso. Sanxi tuvo que decirle. Que era alérgica. Y como le empezaron a brotar erupciones. En el rostro. Yashu le compra unas pastillas. Días después. Llega el cumpleaños. De nuestra protagonista. Ese día. Iba a ir al cine. Con Yashu. Y en eso. Yanjin aparece. Para darle un regalo. Regalo que Yashu agarra. Y se acerca a ella. Para preguntarle. Si él se parece. A la persona que le gusta. A lo que esta responde. Que no. Y que ya no quiere. Que lo mencione. Ya en el cine. Yashu tenía la mano fría. Así que le pide a Sanxi. Que tome su mano. Para calentarla. Sin embargo. Ella cree. Que eso sería inapropiado. Cosa que este le da la razón. Pues todavía. No es su novia. Ahora. No es su novia. No es su novia. Después de ver la película. Él quiere invitarla a su casa. Y Sanxi no entiende por qué. Si una vez le dijo. Que no podía hacerlo. Es ahí cuando Yashu le aclara. Lo que realmente había pasado. En ese entonces. Como el malentendido se solucionó. Se van a casa. En donde este. Preparó pasteles sin leche. Especialmente para ella. Oficialmente. Sanxi ha cumplido a 19. Por lo que Yashu le pregunta. Si puede cortejarla. Pues quiere ser más que su hermano mayor. Quiere ser su novio. Sanxi no quiere que sus sentimientos. Se revelen de inmediato. Por eso le dice. Que acepta que la corteje. Solo para saber. Si siente algo por él. En su dormitorio. Ella abre el obsequio. Que Yashu le dio. El cual era una cámara. Con una foto de este. Con la camisa descubierta. Aunque era una foto. Que se tomó por accidente. Minutos más tarde. Sanjan le envía dinero. Y Sanxi aprovecha. Para contarle. Que podría estar en una relación. Cosa que no le gustó nada. A su hermano. En cuanto a Yashu. Él estaba decidido. A cortejar a Sanxi. Pero debido al trabajo. No tenía tiempo. Por eso cancelaba. Todas sus citas. Una noche. Lo llamaron del asilo de ancianos. Debido a que su padre estaba mal. Aquí descubrimos. Que su padre. Mató al padre de Yanjin. Al chocar su auto. Contra este. Y se negaba tanto. Entregarse a la policía. Que prefirió saltar. De la ventana de su casa. Y fue así. Como terminó en coma. A pesar de lo triste. Y cansado que se sentía. Yashu quería ver a Sanxi. Para disculparse. Por haberla dejado plantada. Durante estos días. Ella nota. Que no estaba bien. Así que le compra. Algodón de azúcar. Pues decía. Que algo dulce. Podría hacerlo feliz. Cosa que funcionó. Y prometió esforzarse más. Para cortejarla. Es por eso. Que al día siguiente. Aparece en una sesión de intercambio. Para estar cerca de ella. Llevándose la sorpresa. De recibir un beso de esta. Pronto llegó. El cumpleaños de Yashu. Y Sanxi organiza. Una bonita cena. Que ella misma hizo. Sin embargo. No quería que los comiera. Porque seguro sabía mal. Aún así. Yashu lo hizo. Al pedir su deseo de cumpleaños. Ella le pregunta. Cuál fue. A lo que ésta responde. Que ya debería saberlo. Es ahí. Cuando Sanxi. Le cumple su deseo. Al aceptar ser su novia. Ésta lo pone tan feliz. Que la toma de las manos. Y le da un beso. Mencionando. Que es la primera vez. Que se enamora. También le cuenta. Su situación familiar. Pues está preocupado. De que eso pueda afectarle. A lo que ella responde. Que no. Solo quiere estar a su lado. En la universidad. La energía se corta. Y Sanxi. Iba a ir a la biblioteca. Hasta que aparece su novio. Que la lleva a su casa. Para verla estudiar. Lo cual no era suficiente. Así que le da un abrazo. E incluso. La pone en una situación nerviosa. Sanxi le dice. Que está nerviosa. Lo cual. Ya Shu entiende. Y la deja tomar una siesta. Al llevarla de regreso a la universidad. Le pregunta. Si puede tomar su mano. Y al escuchar. Que sí. Lo hace. En ese momento. Sanxi le confiesa. Que realmente le gusta. Haciendo que Ya Shu. Le dé un beso en la frente. Y le diga. Que también siente lo mismo. A pesar de que todo iba bien. Sanxi no quería sentirse nerviosa. Cada vez que tenía contacto físico. Con su novio. Y gracias a los consejos de Ning Wei. Estaba decidida. A ser ella quien de era el primer paso. Por eso. Durante una cita. Le avisa que la besara. Sin embargo. Fallaba en cada intento. Hasta que por fin pudo hacerlo. E incluso lo hizo de nuevo. A pedido de este. Para las vacaciones. Sanxi no quería volver a casa. Por su novio. Y porque quería obtener una pasantía. La cual fue aceptada. Así que se lo hace saber a sus padres. Claro que su hermano. Se enojó al enterarse de eso. Pues sabía que todo era por su novio. Y terminó bloqueándola. El primer día del trabajo de Sanxi. Fue muy agotador. Y es que resulta. Que su superior. Es amiga de Yang Yin. Quien al reconocerla. Empezó a sobrecargarle los trabajos. Con el tiempo. El trabajo era más cansado. Pero aún así. Tenía tiempo. Para estar con su novio. Un día. Su superior. La ve besándose con Yashu. Y de inmediato. Se lo cuenta a Yang Yin. Quien busca a Sanxi. Para hacerla sentir mal. Diciéndole que Yashu. También es culpable. De la muerte de su padre. Sin embargo. Esta la aclara. Que no es así. Y se marcha. Las cosas se complican más. Cuando San Yang. Descubre la relación. De nuestros protagonistas. E incluso. Golpea a Yashu. Cosa que Sanxi. No tarda en darse cuenta. Y busca a su hermano. Para decirle. Que cortaba los lazos con él. Aunque al escuchar. Que este también recibió un golpe. Se preocupa. Y por fin. Hacen las paces. Después de dejar a Sanxi. En la universidad. Ambos hablan. Y San Yang le dice. Que solo estaba preocupado. Por su hermana. Pero que ahora. Se siente aliviado. De que él sea su novio. Claro que si llega a lastimarla. Lo pagará. En el trabajo. Un compañero. Le cuenta a Yashu. Que hace unos días. Vio a su novia. Con Yang Yin. Por lo que este la busca. Diciendo. Que durante mucho tiempo. Soportó su acoso. Pero que no aceptará. Que lastima a la mujer que ama. Advirtiendo. Que si no se detiene. Llamará a la policía. A su vez. Sanxi. Había sido felicitada. Por su jefe. Por dar una buena propuesta. En una reunión. Lo cual ocasionó. Que su superior. Se enojara con ella. Por no haberse lo mencionado antes. Escuchar eso. La hizo sentir mal. Cosa que Yashu. Se da cuenta. Y le dice. Que si tiene problemas. Se lo cuente. Como el hecho. De que Yang Yin. La buscara. Pero no tiene de qué preocuparse. Porque la protegerá. A lo que ella responde. Que también puede protegerlo. En su dormitorio. Sanxi. Se estaba sofocando. Porque el aire acondicionado. No funcionaba. Así que se fue a la nueva casa. Que su novia había conseguido. Para ambos. Mientras aprendía. Cómo jugar un videojuego. Su cabello se enreda. En la pijama de este. Y al lograr quitarlo. Yashu. Le da un beso. Beso que pudo convertirse. En otra cosa. Si no fuera. Porque Sanxi. Debía trabajar mañana. Tiempo después. Sanxi. Termina su pasantía. Con éxito. Y Yashu. Sube de puesto. Por lo que iban a ir de campamento. Pero el viaje se arruinó. Al ver que estaba lloviendo. Aún así. Eso no los detuvo. Y decidieron acampar en casa. De pronto. Sus padres la llamaron. Por videollamada. Y como ellos no sabían. De su relación con Yashu. Este tuvo que esconderse. Para no ser descubierto. Ya cuando fue a visitar a sus padres. Estos se dieron cuenta. Que salía con alguien. Y querían saber quién era. Pero su hija. No dijo nada. Y solo se fue con su hermano. A acompañarlo a una cena. En donde su novio. También iría. Al llevarla de regreso a casa. Se dieron un beso. El cual fue visto por su madre. Por lo que le dijo a Sanshi. Que no estaba de acuerdo. Con su relación. Debido a los problemas. Que Yashu tenía con su familia. Y porque era 5 años mayor. Su padre también pensaba lo mismo. Y citó a Yashu. Para decirle. Lo preocupado que estaba. Esto también. Se lo hizo saber a su hija. Sugiriéndole. Que lo mejor. Era terminar. Sin embargo. Sanshi no quiere eso. Por ello. Hace sus maletas. Para irse. Y les dice a sus padres. Que su relación. No es un capricho. Pidiendo que por favor. Confiaran en ella. Al llegar allí. He. Le confiesa a Yashu. Que su novio de internet. Nunca existió. Que se enamoró de él. Mucho antes de ingresar a la universidad. Y como muestra de eso. Le entrega los papelitos de estrellita. Que hizo cuando estaba en la secundaria. Esto lo hizo. Para que supiera. Lo mucho que lo amaba. Pues tenía miedo. De que por las palabras de su padre. La dejara. Pero al enterarse. De que Yashu. En ningún momento. Pensó eso. Se puso feliz. Por su parte. Yashu. Sentía que la había tratado mal. Al recordar. Todo lo que Sanshi. Había sufrido por él. En el pasado. Y lo único que puede hacer. Es decirle que la ama. Que lamenta no haberse lo dicho antes. Y que haría de todo. Para que no se arrepienta. De haberlo elegido. Estas palabras. Concluyen con un beso. Y terminan viendo mariposas. Recena cambia con Yashu. Diciéndole a Siyun. Que pronto renunciará. Para regresar a Nangu. Para hablar con sus suegros. Y también. Para empezar su propio negocio. Ante eso. Siyun y su esposo. Lo aceptan. E incluso. Le ofrecen su ayuda. Más tarde. Yashu. Presencia la muerte de su padre. Y no podía evitar sentir dolor. Al saber que había perdido. A sus dos padres. Así que su novia. Lo abraza. Días después. Yashu. Estaba por irse a Nangu. Pero antes. Este y Sanshi. Ven mariposas. Con el pasar del tiempo. Su relación era cada vez más fuerte. A pesar de la distancia. Y un día. Él visita a sus suegros. Para decirles. Que su amor por su hija. Es sincero. Y que haría de todo. Para que sea feliz. Fue entonces. Cuando estos al fin. Aprobaron su relación. Lo cual lo puso tan contento. Que de inmediato. Se lo contó a Sanshi. A quien sorprendió. Al aparecer en su universidad. Para la entrega de premios. De un concurso de diseño. En donde ella. Fue la ganadora. Dos años después. Sanshi celebra su graduación. Ayudando al novio de Ningwei. Con una sorpresa. Sorpresa. Que se la termina llevando ella. Al ver a Yashu. Con un ramo de flores. Este confiesa. Que el amor es secreto primero. Y le pregunta. Si quiere casarse con él. Para estar juntos. Toda la vida. A lo que Sanshi. Responde que sí. Seguiendo su amor. Con un beso. Siendo así. El final de la historia. ¡Suscríbete al canal!